Estas hermosas artesanías, así como los cuadros, las piedras pintadas y las botellas decoradas fueron elaboradas por 60 mujeres de los sectores de la playa, Tienda Nueva y el peaje de Betulia. Ellas y su familia reciben acompañamiento psicosocial a través del programa Proas de la Central Hidroeléctrica Sogamoso. El proyecto inicialmente se llama Proas, que consiste en hacer un acompañamiento psicosocial a la comunidad y brindarles ese apoyo en todas esas necesidades que ellos van teniendo, problemas afectivos, problemas en sus familias, la convivencia y todo eso, y desde allá nosotros poder apoyar. El arte es entonces la herramienta propicia para el acercamiento social y la intervención comunitaria. Por medio del arte, tratamos de generar que el arte sea una herramienta, que nosotros podamos llegar a esos hogares y ir tratando esos problemas desde ahí, desde el taller, desde la disciplina, desde el respeto, para ir fortaleciendo esos lazos de convivencia. Las técnicas artísticas que aprendieron las mujeres fueron bastante diversas. Aquí nosotros desarrollamos actividades como ustedes ven, ven los dibujos en cartón-piedra, en cartulina, en lienzo, en madera, en piedra, en vidrio y las casitas navideñas. Además hicimos unas espirales navideñas muy hermosas y estamos aquí representando a la región y gracias a Proas, que son los que nos han apoyado mucho y también Isagen, que nos ha apoyado bastante. Materiales del entorno cercano, como las piedras de las riberas del río Sogamoso, se convirtieron en sus manos hermosas piezas pintadas. Pues nosotros estamos desempleados y la manera en que utilizamos nuestro tiempo libre, porque pues somos amas de casa, respondemos con nuestros trabajos en el hogar, con los niños, con nuestras familias. Además de eso, pues dedicamos el tiempo que nos queda para hacer estos cursos, que van a ser de mucho beneficio para nosotros. Para las mujeres participantes, la mayoría de ellas amas de casa, las actividades creativas realizadas fueron una oportunidad de ser productivas. Pues ojalá la gente se fije en las buenas cosas que nosotros hacemos con mucho corazón y con mucho cariño y cada día queremos perfeccionarnos más. La exposición de sus trabajos se realizó en el sector La Cascajera, con la participación de niños, jóvenes y adultos. ¡Gracias!